Tres encuentros de fútbol se disputaron en el Estadio Municipal como celebración del Día del Incha, en la que los fanáticos de los equipos más populares de Antioquia compartieron juntos. Una vez más estamos haciendo presencia a esta fiel costumbre de celebrar el Día del Incha entre los jugadores de Medellín y Nacional, compartiendo un rato deportivo agradable, entendiendo que el fútbol es eso, solamente un deporte donde se recrea el ser humano como tal. Venimos pues hoy a jugar con los hinchas del Nacional, no en rivalidad sino todo lo contrario, en compartir con ellos, demostrarnos que somos de diferentes colores sino que somos amigos. Una iniciativa bastante importante en el municipio, en la que actividades como estas han reducido los índices de violencia y enemistad entre los aficionados de este deporte en nuestro país. La barra Urrao Paraíso Verde tenga un hacimiento frente al respeto, la tolerancia, seguiremos trabajando día a día para que el fútbol desde las tribunas se viva con respeto, amor y dedicación. Esto es más como una tarde para compartir con los compañeros del municipio y es eso, el realizar una actividad deportiva la cual nos une un poco más como aficionados, sabiendo que esto es un deporte para integrar personas y no para destruir personas. Esperamos que el próximo año se sumen más hinchas de los diferentes equipos de fútbol, para así seguir disfrutando de este bello deporte en armonía, paz y alegría.